Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar algo bastante diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Se trata de una demo en la que lo que prima es la narrativa, la ambientación y no tanto la acción. De hecho, no podemos movernos. Estamos en un tribunal, nos enfrentamos a un juicio, somos el acusado, tenemos delante a tres jueces que nos harán preguntas y deberemos responder utilizando el Oculus Rift. Veremos algunos personajes a nuestro alrededor que reaccionarán a cómo los miremos y, bueno, al final de todo, dictarán sentencia. Existe una quinta dimensión que no consume, basta como un espacio, sin sentido del tiempo como el infinito, entre la ciencia y la superstición, entre los miedos del hombre y la ciencia de su conocimiento. Y la imaginación, conocida como el drifting form. Complicado traducir drifting, algo así como a deslizarse. Pues este es el juicio. Aparezco con una capucha en mi cabeza. Y aquí está el tribunal. Y pregunta si puedo oírle. Le digo que sí. Comienza la sesión. Comienza la sesión. ¿Sabes por qué estás aquí, presidente? Pues no lo sé. ¡Sans Petty Intellectual Capability! ¿Qué me dirás? ¿Me han interceptado viajando interdimensionalmente? ¿Me han interceptado viajando interdimensionalmente? ¿Qué si lo niego? Sí que lo niego. La prueba es el dispositivo Rift que tengo en mi cara. ¿Puedo tener mejor control de tu concaptuosa estupidez? ¿Qué? Pretendrá que no hay justine. ¿Acepto los cargos o me enfrento la sentencia? Excelente, excep Yeshua. Me encuentra culpable. de sentencia a una cámara de aislamiento de movida. La justicia... se ha hecho justicia. Esta trampilla se va a morir ahora mismo. ¿Y ahora caigo? Esta caída es... de lo más impresionante que he vivido en el Okuburri. Fijaos las nubes, las montañas... Y aquí está, la cámara de aislamiento en la que me condenan a pasar el resto de mis días. Junto con estos dos viajeros que parece que ya corrieron la misma suerte que yo antes. Pues aquí termina mi viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!